Esto es por lo que tenemos acá una fisura, recuerden que si ustedes hablamos de fisiología, reparación de fisiología después, en lo que yo lo siento, en lo que son largos, son las células endostiales, la lesión de reparar en volante. Esta lesión acá nunca va a reparar sin que no se activa las células endostiales, solamente hay un depósito de calcio, aquí se hace un producto gigante, tiene el CO2, por acá se hace un producto gigante, ¿cierto? y con exoctosis, ¿ya? que solamente hay acumulación ahí de cárcel, que no es el tejido de reparación o no, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que la lesión llegue hasta la luna, como nosotros tenemos que hacer, hacemos unos bollitos, ¿cierto? que atraviesan la lesión y llegan hasta la luna, ese es el objetivo del médico, ¿ya? Y también nos ayuda a reparar las fracturas de corticales porque activamos más la reparación tisular ósea, es una simpatía que si no se hace el pavión, estamos trabajando dentro de la luna ósea, ¿cierto? y eso es complejo, no queremos que haya inflexiones, ni mucho menos, ni ningún otro tipo de complicación. Entonces, dicotomía, la desinfección, el trabajo es esto, el depósito lateral, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la incisión, ¿cierto? de no dañar ninguno de los tendones, ya sea el común como el lateral, ¿cierto? de los extensores, ¿ya? Uno puede pasar entre medio de los dos, pero no con solo de los tendones, y eso es palpable, entonces, no se, no está de mal decirlo que no dañar, ¿ya? Una vez que llegamos a la zona de la lesión, ¿cierto? Aquí está el dibujito, ok, ahí está la lesión, ahí está la verdad, ahí está la lesión, entonces tenemos que hacer oíditos, perforaciones, ¿cierto? Entonces ahí estamos haciendo, hacemos incisiones en piel periósteo, o sea, piel subcutáneo periósteo, elevamos el periósteo, y hacemos las perforaciones, traspasando a través de la lesión, ¿cierto? La forma más extensa posible, entonces lo que hacemos ahí es que, con una broca, hay varias técnicas, con brocas pequeñas, de 2,5 o con brocas más grandes, incluso hasta 3,5, etc., podemos hacer estas formas de perforaciones, yo prefiero con una broca chiquitita, la 2.7, hacer varios minutos, ¿ya? Como está ahí, está bien. Y una vez que ya terminó eso, colocamos estos suplados subcutáneos, con cualquier patrón de sutura continua, adosante, y después piel, con cualquier patrón adosante. En los casos de la fractura, a veces hace necesario, ¿cierto?, colocar alguna compresión, y en ese caso utilizamos un tornillo unicortical, para provocar ese efecto, asociado también a la osteotisis, ¿ya?, asociado a la osteotisis, entonces ahí está el tornillo, de 3,5, que más tiros que usamos en el cabello son de 4,5, pero en este caso, como son más chiquititos, son de 3,5, como es nuestra osteotisis, fíjense, ahí están todos los vellos, ¿bien? El post quirúrgico, en general, como cualquier otra cirugía, requiere cierto antibiótico, antiinflamatorio, velaje compresivo, curaciones de heridas, los puntos se sacan más o menos a los 20 días, puntos de pie, ¿cierto?, antinflamatorio, antibiótico, guardado que se genera un mes, después caminando al menos unos tres meses. Esta es una cirugía que recién uno ve la solución del problema, como al quinto mes, vamos, estuvo un post quirúrgico hasta el año. Ahí retiró del tornillo posterior al... ¿Cómo? Ahí retiró del tornillo posterior al... Sí, ya retiró. Cuando ya está solucionado esto, lo saco. Lo voy a hacer más sencillo. Lo ubica con un ecógrafo. Una pinta. Con una incisión de la cabeza del tornillo. Generalmente hay un poquitito de no formación, no se la... Se pone una pulgleta limpia de ello y sale del tornillo. Y las complicaciones mayores que tiene es infección, porque eso nos puede ayudar a una osteomelitis, ¿cierto?, y que tampoco... Esa es la mayor complicación en realidad. Y en algunos casos, a veces, problemas de cicatrización en la piel, por la zona. Otra de las cirugías que vamos a hablar es la desmotomía del ligamento parelal medial. Esta está indicada principalmente para el atrapamiento dorsal de patella. No sé si va a hablar de eso. Me va a quemar. Eh... Y... ¿Estaba bien? Sí, sí. Desmotomía del ligamento parelal medial, ¿cierto? Eh... Que es cortar, ¿cierto? Este ligamento. Acuérdense que la... La madera lo que hace es fijar...